Ahora, no va a ser tan fácil, aunque me esquives como quiera Atrás de ti, voy atrás de ti, tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir, yo sé que lo bueno toma el tiempo, baby Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va No me gustas tú na' más, no sé disimular, la música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero robar, sencilla, bonita, no se tiene que maquillar Me mata el piquete, baila duro y le mete, con nadie se compromete Y menos si tú le promete, tiene lo que quiero, me dirá que yo le llego No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego Me mata el piquete, baila duro y le mete, con nadie se compromete Y menos si tú le promete, tiene lo que quiero, me dirá que yo le llego No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Porque cuando te tengo cerquita, dentro de una vaina loca que después no se me quita Es que en mi lista tú eres la favorita, tú eres la única que este hombre necesita No es de lo que yo quiero, vale más que el dinero, yo grabo el mundo entero Si es por ti no hay perro, siento que por ti desespero, cuando no te tengo más Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Mamá, me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Mamá, me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va